3, 2, 1, hola gente, simmers, personas del mundo, soy Crazy Sims y bienvenidos al estreno de la nueva serie del canal Magia Potagia, si personitas, comenzamos una nueva temporada en el canal con una serie en los Sims 1 ay Dios mío, tenía muchísimas ganas de que llegara a este momento porque sí, me ha dado el venazo además de consultarlo con una personita que me ha lanzado a la piscina de hacer una serie en los Sims 1 tengo muchísimas ganas porque además va a ser una serie explorando al 100% mi expansión favorita de toda la saga que es ni más ni menos Magia Potagia y tengo muchas ganas de empezar esta serie, no sé cuánto va a durar sí espero que dure máximo 10 capítulos pero es que no lo sé porque me gustaría grabar en torno a unos 20 minutos y con ese tiempo yo creo que nos va a dar tiempo para todo, cada episodio lo subiré los viernes a las 6 de la tarde o a las 8 aún no lo sé pero en esas dos horas y de verdad que estoy súper emocionado espero que le deis una oportunidad, yo creo que a los simmers que conozcan este juego os va a recordar muchas cosas bonitas y a los que no es una buena ocasión para conocerlo así que no me rollo más y vamos a conocer a la protagonista de nuestra nueva historia los he mudado a esta preciosa casita de aquí que es que de verdad que me gustó muchísimo reformarla y redecorarla porque tiene un toque así como muy, no sé, muy gypsy, muy Nueva Orleans con esos rojos, ese tono antiguo es que me encanta como estáis viendo, sabéis que no puede ser más mona y bueno por dentro sería así como estáis viendo es una casa bastante antigua porque digamos que esta casa la heredó nuestra prota de su tía ¿vale? ella no tiene a nadie, tenía una tía que falleció y bueno pues le dejó esta casa en herencia y nuestra prota se la ha quedado ha llegado el momento y así que sí de conocerla y aquí os presento a Venus Almodóvar nuestra gran protagonista de la historia que se ha mudado a esta casa junto a su gato Salem que como no tiene que tener un gato llamado así porque vibes brujiles así que bueno aquí están nuestros chicos que han llegado ya al bar están nada, o sea han llegado ahora unas escasas horas y bueno aquí están un poco pues habituándose a esta nueva ciudad así que bueno, bueno me encantan las pintas que tiene Venus es que vamos a, es como muy gypsy, muy hippie, muy de bruja ¿no? como no así que bueno, en este primer capítulo aparte de presentaros a los personajes y a la casa hay un poco su situación ¿vale? por cierto Venus no trabaja porque se va a dedicar en cuerpo y alma a todo el tema de las brujerías que por cierto esta serie va a ser 100% gameplay o sea yo no tengo pensado en hacer ninguna trama, ningún drama o sea voy a simplemente jugar mostraros un poco como era todo el tema de la magia en los Sims 1 que yo siento que hasta el día de hoy es insuperable es que ni en los Sims 3 consiguieron superar esta fantasía de expansión y una pena la verdad porque me encantaría haber tenido algo así en los Sims 2, 3 o 4 o 5 quien sabe pero bueno ¿qué más cosas? vale como estáis viendo Venus nada más mudarse le han entregado un paquete misterioso ¿vale? un paquete misterioso que tiene una, un dibujo de un sombrero como de magia ¿no? entonces lo va a abrir porque es en plan chico esto que es, es que hay Amazon aquí o que pasa así que vamos a abrirlo a ver lo que nos encontramos ay dios mío que me cago a ver Venus hija mía y de verdad me, o sea, tiene una ganas ya de jugar a los Sims 1 increíbles de verdad a ver Venus kit de iniciación a la magia de Magic Call este kit de iniciación es un regalo de cortesía de la buena gente de Magic Call que le invita a probar su línea de productos mágicos para el hogar o sea, me cago y como estáis viendo nos acaban de regalar una serie de circazos que es que no puedo más o sea, tenemos un libro, o sea, bueno, un libro es que parece una tablet de estas para leer libros por internet pero bueno, es como un héroe de hechizos bastante moderno la verdad, un kinder, iba a decir, parece un kinder pero más grande y aquí tenemos pues un caldero también bastante moderno con una mesa auxiliar y un agujero un poco extraño, ¿no? un poco extraño y un poco bastante claro ¿vale? que nos señala que nos ponemos por ahí pero bueno voy a lograr estas cosas en la casa porque aquí es un poco canteo aunque en los cintios de este barrio ya se esperarán de todo con la piel viviendo aquí pero bueno, no pasa nada vamos a ser discretos un poquito pero claro, es que no me cabe nada porque si la casa es tan pequeña que no sé dónde ponerlo todo o sea, ¿qué hago? a ver voy a quitar el espejo ¿vale? aunque me da pena pero es que es que me encanta la casa Dios, estáis viendo qué fantasía de casa no puedo más vale voy a poner el caldero aquí ¿no? y el libro de ese sería ay, que se me cae en el auricular me cago en todo y este libro que me encanta aunque me hubiera gustado algo más clásico pero bueno no sé dónde ponerlo ¡socorro! no sé dónde ponerlo chicos de verdad es que no me cabe nada mira, pues aquí de momento ¿vale? aunque no pueda pasarla sin a dormir pero bueno, de momento ya se va a quedar y el agujero lo vamos a poner pues mira yo creo que aquí aunque luego fuera de cámaras intentaré recolocarlo todo mejor porque es que de verdad que circo vale ahora dentro de la caja hay más cosas como estáis viendo sobresale ahí una especie de varita mágica así que la vamos a coger porque va a ser el instrumento vamos más útil y el más clave de esta serie para hacer los hechizos así que Venus cógelo mi arma muy bien que aquí lo tenemos ¡qué fuerte! y vamos a coger las magimonedas también off course y los ingredientes que son mira 35 magimonedas con esto se puede comprar ingredientes mágicos dragones y hasta una casa en ciudad mágica que luego la veremos que os va a encantar o sea es que es mi subbario de los 6-1 vale y los ingredientes mantequilla setas y sudor de sapo para hacer nuestro primer hechizo me muero es que me muero vivo a ver y se va mira ojalá los paquetes de amazon fueran así que una vez cogido el producto se fueran volando la verdad vale pues mira la niña del periódico es el que Nancy me encanta vale ¿cómo está Salem? Salem está ok de momento está haciendo pipí así que ni tan mal y bueno después de esto vamos a hacer nuestro primer hechizo que tengo muchísimas ganas de rememorar viejas cositas así que vámonos venos al modo bar que me encanta a ver cuál es el no se puede por la cama vale estoy pensando en la cama comprar una más pequeña vale que esto ya fuera de cámaras lo remodelaré pero de pronto se va a quedar así y a ver si ahora me deja buscar conjuros a ver me encanta que por cierto si el sim no es brujo acá no tiene marita mágica le da un un chispazo la máquina en plan que le da la corriente me hace mucha gracia las cosas como son a ver Venus cariño vale como estáis viendo aquí tenemos todos los hechizos eh tía cállate ya me está dando talk deja de hacer ruidos venga vete es que me da acto escuchar el silvido de la chica esta el periódico vale como estáis viendo aquí tenemos la lista de todos los hechizos que podemos hacer eh mi objetivo con esta serie ya os he dicho que es explorar 100% toda la expansión que conlleva pues hacer los hechizos hacer recetas de repostería los cultivos duelos o sea de todo se puede hacer de todo y uno de los objetivos principales es completar todos los conjuros y talismanes de este libro si es verdad que yo creo que el único hechizo que no haremos o talismán será este de aquí que consiste en ser famoso con 5 estrellas vale de los superstar y que pasa que para conseguirlo hay un ingrediente que es este de aquí las rosas negras que te lo da un fan loco cuando tienes 2 estrellas de fama y que pasa que en esta serie no voy a explorar superstar sino que voy a centrarme en maje de potaje con lo cual pues seguramente pase de esto porque entre que es complicado conseguir este ingrediente y que además consiste en ser famoso no me pega no me cuadra así que seguramente este no lo haga pero el resto los quiero todos así que vamos a empezar por el primer conjuro que lleva mantequillas setas y sudor de sapo vale justo los chismes es que nos ha dado el paquete de amazon vale así que voy a echarnos aquí a la olla me cago encima que adoro este conjuro o sea me encanta me hace mucha gracia así que echalos que por cierto en esta serie os quiero enseñar como conseguir ingredientes de forma casera sin gastarnos más y monedas porque para conseguir ingredientes algunos vale los puedes o comprar a mercades de la ciudad o conseguirlos tú haciendo x movidas así que mi objetivo es gastar lo menos posible y conseguirlo yo a mano o menor vale venus échalo en la olla me encanta venga cari que tú puedes vamos venga ya chiquilla y vamos a cargar la varita nuestro primer hechizo chicos me cago encima a ver es que me encanta o sea es que esta expansión de verdad que me la meto por el culo o sea mirad los chiquitos y todo o sea me encanta que chulo a ver a ver que sale mete la varita ahí la ha cargado y has descubierto un nuevo conjuro la sapificación este primer conjuro consiste en convertir a nuestro vecino en un sapo me encanta muchísimo aquí lo tenemos sapificación me gusta un montón así que mi idea es conseguir pues buscar a un vecino que ahora mismo no hay ninguno y convertir en un sapo así que bueno mientras que aparece un vecino vale vamos a hacer el siguiente conjuro porque yo me guste en cada capítulo completar al menos una una risa de conjuros en cada capítulo vale o sea por ejemplo en este todos estos el siguiente así vale y un poco ir avanzando rápido porque si no esto no tira chicos así que mientras aparece un vecino para convertirle en sapo vamos a hacer el siguiente conjuro que es un talismán y necesitamos tres ceras de abeja que para conseguirlas se pueden comprar o o se puede hacer a mano vale que es comprando este chisme donde está aquí que es un productor de cera y miel que lo compramos vale y hacemos tanto cera como miel así que querida venos ponte a ello a ver si aparece aquí elvira homero o quien sea me meo bueno chicos pues de momento no ha aparecido ningún vecino pero ya tengo todos los siglos para hacer el siguiente conjuro talismán y bueno para que esperarnos así que vamos a hacerlo que para hacer este conjuro nos hace falta esta cosa de aquí que da bastante mal rollo pero es para hacer un talismán así que vamos a comprar y echarle tres ceras de abeja vale así que nada vamos a comprarlo mario o sea cuando acabe este capítulo tengo que hacer como una remodelación porque es que no me cabe ningún objeto más o sea no puedo más pero bueno poco a poco vale así que a ver vamos a echarle aquí cositas es que me encanta estas o sea es que estoy feliz de verdad de verdad que si o sea yo tenía muchas gracias en los insuno porque me quedé con ganas de más cuando hice la serie al principio de iris hace ya dos o tres años y estaba de verdad deshando de hacer otra en los insuno porque es que de verdad que me encanta este juego es como muy confort muy nostálgico muy vintage es que me encanta o sea es que lo amo así que venga échale aquí cositas cariño y vamos a hacer el primer talismán hay cucas aquí que asco esto como se quita llamo llamo algo algún sitio o algo por favor hay cosas no me deja llamar a nada bueno pues ya se irán no me están dando mucho grima las cookies estas hilar no hilar no bueno da igual déjalas ahí que no se vaya a nadie que miedo o sea no puedo llamar a a ningún ni nada no me deja bueno técnico a lo mejor es que que asco por favor no sé bueno da igual no sé que nada si vamos a hacer el talismán vale que también me encanta que el talismán este es mi faz de todos o sea de todos a ver está que haciendo la tía y aquí lo tenemos aquí lo tenemos el talismán de bella o bestia ojito con el circazo este porque el talismán este como estáis viendo no importa si usted es la bella o la bestia ya que vean los poderes mágicos y la cera de abejas y un poco de imaginación pues es lo que quiera con este talismán no podemos convertir en estos circazos ay no me deja de verdad es que no me cabe nada venga ponlo aquí chica a ver ya veréis que circo por cierto llevo ya 20 minutos o sea que me cago en todo porque ya vi un poco apurado mirad que circo mirad que fantasía o sea nos podemos convertir en una carnavalera de águila una vampira todo sexy me encanta una licántropa que esos licántropos recuerdan muchísimo a los sins 4 vale cuando hicieron el pad de contenido es que dije joder se ha inspirado muchísimo más gente de potas es que me encanta una bruja nativa osanza una genia eh una una murciana no es broma que soy de murcia eh una sintroglodita una vieja que me da mal rollo es que esta me da mal rollo ah un hada ay pues mira como estoy waiting for las asas en los sins 4 me quiero poner de hada si lo digo ah mirad que circo mirad que circo es un gigante ah me encanta que chula a ver se dice se comenta que este sin en verdad es un sin planta no o sea fue el primer sin planta en los sins porque yo pensaba que era un hada pero no porque no tiene alas y claro entre que este color verde tiene como hojas y tal parece un sin planta pero es que me encanta o sea lo amo y bueno pues aquí tenemos el talismán de conversión de circos vale que eh ya está o sea tiene nada más que un uso me da un poco de rabia eso porque nos puse a ver más veces nos viene una vez así me da un poco de coraje pero no pasa nada y bueno como aún no aparece ningún vecino voy a seguir haciendo hechizos vale así que voy a ver si hay uno guay porque por ejemplo tenemos este es que ya los siguientes me temo ya que hay que ir a ciudad mágica sí o sí porque para conseguir este polvo de ondecillo tenemos que ir con a la mara que tengo muchas ganas de conocerla y para hacer este creo que hace falta las alubias que hay que ir con un señor de una carreta pero yo creo que estos hechizos me los quiero guardar para el siguiente capítulo que será cuando vayamos a ciudad mágica sí voy a ser bastante malo y en este capítulo vamos a ir porque quiero dejar un poco de misterio un poco de ganas así que yo creo que para este primer capítulo que es un poco de iniciación a este mundo a esta expansión creo que lo vamos a dejar aquí aunque como colofón final me gustaría hacer el hecho del sapo vale así que voy a esperarme a ver si pasa algún vecino lo sapificamos y dejamos por aquí el capítulo de hoy chicos así que nada ahora nos vemos personitas por fin he conseguido hacer una pseudo amiga porque no lo es que es mi querida Isabel novato no me atrevía a hacerle esto a Elvira porque yo sospecho de que sea bruja así que me da un poco de miedo y he decidido pues hacerme amiga o conocer a Isabel novato que es que me encanta la amo la he hecho mucho menos en los sims 4, 3 y 2 aunque sé que aparece pero me encanta en esta versión y bueno pues vamos a usarla de conejillo de indias para convertirla en un sapo y probar el primer hechizo de todos que es que me encanta eso sí espero que sea y no se la coma porque si no que desgracia así que hola Isabel que tal vecina me encanta y sin más dilación chico o sea en esta si no quiero liarla tanto eh así que nada vamos a lanzarle la sapificación a ver como se lo toma Isabel espero que no se moleste espero a ver ay dios mío ay dios mío ay Isabel que te he hecho vale como estáis viendo la podemos besar como en cualquier peli de disney o cualquier cuento romántico para que sea humana vamos a dejarla un ratito así a ver como actúa a ver os imagináis que se la come sale a ver vente aquí vale vente aquí a ver se ah no creo que pasa o se la come ay 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 se la va a comer no o sí hostia se la va a comer ah no vale pasa de ella menos mal porque me he cagado vale pues intimidad ah vale ah vale que no se la come vale menos mal Isabel perdóname cariño perdóname te he comido otra vez vale lo siento un montón la va a besar y y Isabel Isabel eres tú uy se ha enamorado pero Isabel vuelve que se ha quedado ahí para que se ha quedado ahí desamificado ah Isabel que se va Isabel vuelve por favor ay dios mío que le ha liado pardísima ay Roberto cuando se entere tu marido bueno mmm personitas creo que con este circaz vamos a dejarlo por aquí en este primer capítulo con Venus recién llegada a la ciudad explorando sus poderes y liando la parda entre los vecinos de verdad que circo así que nada en el próximo episodio nos adentraremos en nuestra querida ciudad mágica explorando los misteriosos solares que albergan ahí además de cometer nuevas locuras y conocer ciertos personajes alados que habitan allí y personitas espero que os haya gustado esta serie que le deis una oportunidad y que os subáis en este barco conmigo dadle a like comentad que os ha parecido el primer episodio suscribíos y así que sí me despido hasta la próxima chao os quiero adiós chau 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 chau